Cuando tu situación de vida te resulta insatisfactoria o incluso intolerable, solo si empiezas por rendirte podrás romper el patrón de resistencia inconsciente que perpetúa esa situación. La rendición es perfectamente compatible con la acción, con iniciar cambios o alcanzar objetivos. Pero en el estado de rendición tu acción fluye desde una energía completamente diferente, de otra cualidad. La rendición te conecta con la fuente energía del ser y tu hacer, imbuido de ser, se convierte en una alegre celebración de la energía de vida que te lleva más profundamente a la hora. La no resistencia realza enormemente la cualidad de tu conciencia y, por tanto, la cualidad de cualquier cosa que estés haciendo o creando. Entonces los resultados vendrán por sí mismos y reflejarán esa cualidad. A esto lo podríamos denominar acción rendida. En el estado de rendición ves con claridad lo que hay que hacer y empiezas a actuar. Te centras en una cosa cada vez. Aprende de la naturaleza. Observa cómo se hace todo y cómo se despliega el milagro de la vida sin insatisfacción ni infelicidad. Por esta razón Jesús dijo, mira los lirios del campo, cómo crecen, ni se afanan ni se enredan. Si tu situación general es insatisfactoria o desagradable, separa este instante y ríndete a lo que es. Esta es la linterna que te permite ver en la niebla. Entonces tu estado de conciencia deja de estar controlado por las condiciones externas. Ya no partes desde un estado de reacción y resistencia. Después observa las características específicas de la situación. Pregúntate, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar la situación, mejorarla o apartarme de ella? Si es así, emprende la acción apropiada. No te centres en las cien cosas que vas a tener que hacer o que tal vez tengas que hacer en el futuro, sino en la única cosa que puedes hacer ahora. Eso no significa que no debas planificar. Podría muy bien ocurrir que lo que tengas que hacer ahora mismo sea planificar. Pero asegúrate de no empezar a crear películas mentales que te proyecten continuamente hacia el futuro, perdiendo de ese modo el ahora. Cualquier acción que emprendas puede no dar fruto inmediatamente. Hasta que lo haga, no te resistas a lo que es. Si no puedes hacer nada y tampoco consigues salir de la situación, úsala para entrar más profundamente en la rendición, más profundamente en el ahora, más profundamente en el ser. Cuando entras en esta dimensión intemporal del presente, a menudo el cambio se presenta de maneras extrañas, sin necesidad de hacer gran cosa por tu parte. La vida se muestra servicial y cooperativa. Si había factores internos como el miedo, la culpa o la inercia que te impedían actuar, se disolverán a la luz de tu presencia consciente. No confundas la rendición con una actitud de ya nada me puede molestar o las cosas ya no me importan. Si la miras de cerca, verás que tal postura está teñida de negatividad en forma de resentimiento oculto, de modo que no es rendición, sino resistencia enmascarada. A medida que te vayas rindiendo, dirige tu atención hacia adentro para comprobar si te queda algún rastro de resistencia. Mantente muy alerta cuando lo hagas. De otro modo, una bolsa de resistencia puede seguir escondida en algún rincón oscuro en forma de un pensamiento o emoción no reconocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!